Es muy doloroso, enormemente doloroso, ver cómo golpean a los compañeros y a las compañeras del Ministerio de Igualdad día tras día porque están defendiendo los derechos de todas las mujeres, defendiendo los avances feministas que está haciendo este gobierno. Y creo que este acto era más importante que nunca para daros las gracias y, sobre todo, para recordaros porque es muy importante recordarlo que no estáis solas, que somos miles, que somos más y que solo podemos vencer porque esta lucha es por la vida, por la nuestra y también por la de nuestras hijas. Y por eso estamos aquí y vamos a seguir aquí.